Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 43 de SaaS Product Chat. Para todo el que se incorpora nuevo, SaaS Product Chat es un video podcast en el que charlamos de creación, desarrollo y lanzamiento de productos SaaS. A veces traemos tópicos en los que compartimos nuestra opinión y otras, como es el caso de hoy, invitamos a un experto de la industria para que nos hable de su trabajo. Hoy saludamos a Ignacio Lola, Data Scientist Senior en InVision, para conocer un poco aplicaciones prácticas de ciencia de datos en empresas de producto. Ignacio, bienvenidos a Spruchat. Muchas gracias, Daniel. Muy encantado de estar aquí contigo hoy. Gracias. Oye, ¿podemos empezar con una breve intro? ¿Cuándo surge el interés por los datos y qué trabajos en tu carrera te han permitido ponerlos en práctica? ¿Podemos aprovechar también para conocer un poco tu trayectoria? Sí, pues mira, yo soy de Asturias y estudié física en Madrid, en la Universidad Autónoma. Vivía muchos años y yo siempre tuve una vocación científica y cuando acabé la carrera me puse a hacer un máster, terminé el máster, me puse a hacer un doctorado, donde cambié un poco de la física teórica a la biología de sistemas y ahí me mudé a Holanda, donde empecé a hacer investigación y ahí fue donde tuve una crisis existencial, porque me encontré muy, muy... un caejón sin salida, donde era incapaz de sacar adelante la investigación, lo que hacía no me gustaba, muy miserable. Y ahí yo siempre tuve un poco de curiosidad por productos digitales y por tecnología en general, y ahí aprendí entonces acerca de la ciencia de datos, etc. Estoy hablando del 2012 o algo así, era algo todavía muy nuevo, de aquellas fue cuando a DJ Patil salió en Forbes diciendo esto es el nuevo trabajo del nuevo siglo, alguna historia así. ¿Verdad? Empezó el hype ahí y la prensa. Y ahí decidí dar el salto a la ciencia de datos y me mudé a Londres, conocí a la gente importío y nada, estuve trabajando ahí tres años para ImportaYo, o sea, yo en ImportaYo entré básicamente, entré casi como becario, haciendo cosas de datos, cuando yo entré eran diez personas, la persona número once o algo así, o sea, que eran los fundadores y cuatro más. Y no había nadie dedicándose a hacer analíticas para el producto, los usuarios, etc. Así que yo empecé haciendo ese tipo de cosas, pero bueno, en una empresa de diez personas vas a hacer siempre lo que es tu trabajo y muchas otras cosas más, o si no, la cosa no tira para adelante. Viví el crecimiento casi exponencial durante esos tres años de ImportaYo hasta ser una empresa de casi setenta personas o algo así en aquel momento. Mi rol fue variando mucho, podemos hablar más de eso después, pero mi rol fue variando mucho y hubo un momento donde hacía un montón de cosas más, estaba en parte también dedicado a temas de operaciones de datos con los datos que nosotros vendíamos en nuestro servicio Enterprise. Aquí un poco de contexto, para todos los que no lo sepáis, pues ImportaYo era y es una plataforma para web scraping, o sea, para extraer datos de páginas web, algo que mucha gente no sabe ni siquiera que existe, pero existe y en realidad es un mercado masivo dentro del Internet. Es algo que sigue siendo utilizado y usado por prácticamente todas las grandes empresas. De hecho, Ignacio, entras en ImportaYo en 2013, un año después justo de que se fundara, una etapa súper temprana de ImportaYo, entras como Data Scientist y luego te hacen Data Operations y Analytics. Me imagino que también cambian tus responsabilidades, ¿no? Pasas de programar a más dirigidos y de cohesionar todo lo que es la parte operacional que otros hacen. Es interesante que nos cuentes en qué parte del producto trabajabas y cómo estabais organizados por equipos. ¿Alguna práctica también que aprendiste allí te ayuda a ser mejor Data Scientist? Sí, es mucho más, hay mucho más en el fondo de lo que los títulos a veces dicen, ¿verdad? Yo sí que empecé como Data Scientist, haciendo analíticas, puse los primeros dashboards que teníamos para mirar las KPIs, reportaba las KPIs al CEO y al board de inversores, etcétera, etcétera. Y también hice análisis sobre cómo iba el producto, qué tipo de cosas funcionaban o no, qué cosas en la experiencia de usuario te ayudaban a la activación o no, al engagement, etcétera. Hay un momento donde Importario pasó por varias fases respecto a cómo va esta empresa a sobrevivir, ¿verdad? Cómo vamos a hacer dinero. Y tuvimos, yo creo que al principio del todo se pensaba en tener un... Porque saco esto a coalición porque en realidad los cambios en mi rol están muy ligados a esto. Yo siempre estoy muy enfocado en qué es importante ahora para esta empresa, ¿verdad? Qué es lo que puedo hacer que realmente importe al nivel más holístico de la empresa y que me haga imprescindible dentro de esa maquinaria. No voy a estar aquí jugando con números sin propósito y sin objetivo. Y pues, como decía, Importario al principio dice, piensa mucho en el modelo self-service, de decir, pues, sabes, lo que sé, se podría limitar el número de llamadas a la API que la gente hace o algo así, tú quieres más volumen, necesitas más volumen de datos, pues metes tu tarjeta de crédito y pagas tanto. O una cosa así, o el número de páginas web que vas a utilizar, ese tipo de cosas podrían haber sido... O sea, para que la gente nos entienda, un ejemplo de Importario creo que bastante claro, al final te permite encontrar estos patrones, digo, puedes usar patrones dentro de Importario que te permiten obtener datos y un ejemplo sería extraer todos los precios de todos los artículos que cumplan una condición determinada en un e-commerce. Entonces puedes sacar todos esos precios con esos artículos ordenados en una especie de dataset, algo así, ¿no? Exactamente. Pricing era uno de los grandes ejemplos que nosotros manejábamos, donde, por ejemplo, te podría llegar fabricante de cualquier tipo de artículos, pues imagínate, fabricante de discos duros o una gran editorial de libros, te podría llegar y decir, yo, mira, yo necesito trackear, necesito monitorizar diariamente cuáles son los precios de todos estos productos en Amazon o incluso cada hora, ¿sabes? Porque quiero ver a los resellers cómo están jugando con este precio para yo poder competir directamente mejor con ellos o por otro tipo de historias. Y ese es uno de los grandes casos de uso para Importario. Hay más, hay más también, la localización de cosas, hay muchos otros tipos de casos, de casos, pero sí, pero el de pricing es uno de los más fáciles y claros de entender. Y nosotros pensábamos en ese modelo self-serve, ¿verdad? Hay un momento donde nos damos cuenta que hay una oportunidad muy grande, antes de que pongamos en práctica este modelo, nos damos cuenta de que hay una oportunidad muy grande, más en el mundo de la más enterprise, ¿no? Donde nos damos cuenta de que hay empresas muy grandes que necesitan este tipo de datos, que los están ahora mismo comprando de otras formas. Y hablo de empresas tremendas, hablo de empresas de la talla de Google, etc. Esta gente no utiliza self-serve, no te va a meter a él a tarjetina y tal, no, no. Necesitas tener otro tipo de servicio para ellos, etc. Entonces, cuando estábamos a punto, yo creo, prácticamente de sacar un modelo dual con ambas cosas, es cuando surge una gran competencia con otra empresa llamada Kimono Labs. Ellos sacan básicamente un producto para hacer lo mismo que nosotros hacíamos, pero es una empresa en vez de basada en Londres, basada en San Francisco. Obtienen un montón de prensa, un montón de tracción en Silicon Valley y eso nos lastra a nivel de usuarios durante unos meses. En realidad, esto ha ocurrido todo muy rápido. Ellos, obviamente, el producto no llegaba técnicamente a ofrecer lo que nosotros ofrecíamos, pero la experiencia de usuario era mucho mejor, el diseño era brillante. Entonces, ellos sacan inmediatamente, casi al sacarlo, a los pocos meses, sacan su modelo de negocio, self-serve, hay un precio y tal. Por lo tanto, nuestra forma de competir fue decir, pues nosotros no tenemos self-serve model, nosotros somos gratis para siempre y nos vamos a mantener con Enterprise, ¿verdad? Sí. Eso funciona en cuanto a que, en cierto sentido, nos cargamos Kimono Labs. Kimono Labs es incapaz de competir contra el modelo Free Total y a los seis meses después de aquello, ocho meses o nueve meses, no recuerdo, poco después de aquello, son adquiridos por Palantir y cierran operaciones por completo. El problema que nos da a nosotros es que nos quedamos encajados en ese modelo Enterprise que no teníamos muy claro cómo funcionar, o sea, teníamos claro que la oportunidad existía, pero una cosa es esa y otra cosa es ahora ponte tú a ver cómo realmente eso funciona, qué servicios tienes que ofrecer realmente, qué otra infraestructura técnica también necesitas, etc. Yo había estado trabajando en muchos proof of concepts, en muchas pruebas de concepto con muchas de estas grandes empresas de cómo podía esto funcionar. Entonces, cuando decidimos empezar a hacer algo de Enterprise, mucho se basó en aquellas pruebas de concepto que yo había hecho. Yo, que mis conocimientos técnicos son bastante limitados a la hora de escribir código escalable, etc. Entonces, cuando empezamos a utilizar esto, digo, mira, esto se va a caer por todos lados si no hacemos estas y estas cosas técnicas y para eso necesitamos gente que sepa mucho más que yo. Así que ahí es donde el CEO me da el empoderamiento de contratar a esas personas y de formar ese equipo y llevarlo adelante. Yo contrato programadores, etc. Y a partir de ahí, durante el último año de Importio, básicamente, combino el hacer las analíticas de Importio con el desarrollar ese producto que en realidad era como una ETL gigante, ¿vale? De mover datos de un sitio a otro y básicamente todo el producto, o sea, todo el código que iba a hacer eso, a mantener su calidad, a mantener los estándares de servicio, etc., etc., para ser vendido. Vinacio, vamos a aprovechar que has mencionado el tema de reclutamiento porque es interesante en tu caso que vienes también del mundo académico, del doctorado, luego saltas a la empresa tecnológica y es interesante saber, porque en algún momento has estado implicado en estos procesos, del lado del entrevistador también. La disciplina es relativamente nueva, antes lo decías, 8, 10 años más o menos. Por eso es importante que nos aclares qué buscabas en concreto en Import y ahora en InVision, porque también estáis contratando varios roles en datos, en roles de data, ¿no? En BI, en Data Science, en Data Engineering. ¿Nos puedes comentar un poco de quién te rodeas en tu equipo? ¿Qué perfiles tiene un equipo de Data Science? Para hacernos una idea y un poco los que quieran aplicar, que vayan ya con un poco de contexto, ¿no? Sí, pues es una cuestión muy interesante. Nosotros ahora en InVision, por ejemplo, voy a hacer un salto en el tiempo, luego volveré atrás, pero ahora en InVision, por ejemplo, creo que posiblemente tengamos un par de, estamos reclutando para un par de personas, yo creo, en Data Science, posiblemente un par de puestos ahora mismo ya abiertos. Hemos contratado mucho. Cuando yo llegué a InVision, yo fui el segundo Data Scientist, ahora somos igual 15 o 12, somos un equipo relativamente grande. El equipo es en total 25 personas aproximadamente, porque en el equipo también están los Data Engineers. Así que nos dividimos más o menos entre los Data Engineers, ingenieros que se dedican a que los datos estén siempre disponibles y en la forma que son necesarios, luego Data Scientist para hacer los análisis, ¿verdad? Y en cuanto a contratando a Data Scientist, obviamente en una organización como la que acabo de describir, donde ya tienes Data Engineers, no necesitas gente tan técnica como en startups o en sitios donde a veces buscan un poco una persona dual que pueda hacer ambas cosas, que pueda hacer Data Science y Data Engineers. Esto lo he visto mucho, a pesar de que es muy complicado, porque es muy complicado obtener a una persona que realmente sea buena en ambas cosas. Yo he conocido muy pocas. Sin embargo, he visto a mucha gente intentar reclutar por ese extraño rol, ¿no? Es un poco como el diseñador front-end, pues una cosa que nunca sale bien. Al final limpia, estructura los datos para su posterior análisis, también crea los pipelines, ¿no? Para que automaticen estos procesos. Pero el Data Scientist al final genera el análisis matemático, ¿no? Es el siguiente eslabón en la cadena, pero también es difícil, ¿no? Encontrar este perfil porque, bueno, es relativamente nuevo. Hay mucha diversidad de perfiles académicos en el mundo corporativo, informáticos que se vuelven Data Scientist. Entonces, bueno... Yo creo que uno de los problemas más grandes es que tienes esta diversidad tremenda de perfiles y luego tienes, debido al hype que se creó, se creó enseguida una gran diversidad también de material educativo, cursos online, etcétera, que no siempre están orientados a todos los perfiles. Incluso yo creo a los perfiles más demandados. Sino están orientados a perfiles muy concretos que yo no creo que son los más demandados. Y hablo, quizá, estoy hablando aquí en concreto del Machine Learning, ¿verdad? O sea, te encuentras un montón de material, un montón de esto. Es que tú vas a las noticias y, si no, todas las semanas, todos los meses hay algo sobre algo de inteligencia artificial o de Machine Learning, etcétera, ¿no? Y luego, en realidad, yo no creo... Aquí estoy hablando como científico de datos sin ningún tipo de números, de verdad, ni estadísticas, pero yo creo que no hay tanto trabajo de eso como del Data Scientist que se dedica más al análisis de datos puro y duro, ¿sabes? Que yo creo que aún sigue teniendo sentido llamarlo Data Scientist, no Data Analyst, porque en el momento en el que estás creando hipótesis y experimentando y tratando ese proceso desde un punto de vista científico es donde yo considero que el título tiene sentido. Yo creo que ahí hay más trabajo en cuanto a volumen, muchos más puestos de trabajo, porque allá donde... No tengo tanta experiencia laboral en cuanto a empresas en las que he trabajado, porque me gusta estar mucho tiempo ahí donde estoy, pero sí a nivel de contacto, de gente que conozco, etcétera. Piensa que ahora en InVision yo he trabajado o estoy trabajando con gente que ha manejado equipos de ciencia de datos en LinkedIn, en Netflix, Airbnb, allá donde quieras, ¿vale? Es gente de lo mejor. Y en todos los sitios no hay... Hay alguna necesidad siempre de Machine Learning, de algoritmos, de cosas muy avanzadas que requieren gente con una visión y con un acercamiento bastante académico a ese problema, desde luego. Pero hay muchas... Pero por cada persona de esas que necesitas, necesitas un montón de personas mucho más pragmáticas que estén motivadas más por el resolver problemas del negocio en el día a día que por trabajar con algoritmos de moda. Sí, herramientas también que salen constantemente. Exactamente. Y ese tipo de problemas muchas veces donde lo que más fuerza te da ahí no es el gran conocimiento matemático, sino esa capacidad de aprender y de intentar... Y de no tener miedo de remangarte los pantalones y meterte en el fango en cuestiones de... Mira, si tengo que aprender a utilizar Docker para hacer esto, esto, otro, pues lo hago. Si tengo que aprender cómo un diseñador funciona y utiliza esto, pues me meto ahí y lo hacemos juntos. Si tengo que tal y cual. ¿Verdad? Muchas veces son cosas a nivel de procesos, etc. He encontrado un montón de veces donde para un modelo en concreto, por ejemplo, que puede ser mejorado muchísimo más simplemente limpiando datos o haciendo filtros previos a los datos que tienes con conocimientos del dominio en el que estás trabajando más que con vamos a utilizar este algoritmo mucho más complejo y mucho más potente. Suele ser, ¿verdad? Casi siempre. Hay siempre tanto más que ganar simplemente en la limpieza de datos, en la recolección, en todo ese tipo de cosas que normalmente parece que son menos sexys, que la gente quiere trabajar menos en ellas. Y yo creo que siempre hay tanto que ganar ahí Desde 2016 trabajas en InVision, en remoto. ¿Cómo explicarías a los no diseñadores qué es InVision y cuál es tu rol como Data Scientist allí? Sí, pues InVision es un producto web para que los diseñadores puedan subir los diseños que hacen y crear prototipos web de manera que luego los pueden compartir fácilmente con todos los stakeholders que sean, que tengan, product managers, ingenieros, lo que sea, y ellos pueden clicar, puedes ver cómo el prototipo va a funcionar, cómo funcionaría esa aplicación o esa página web, dejar comentarios, dejar feedback y ir mejorando así entre todos un poco el producto. ¿Ese era el producto original? ¿O eso es la contestación que te habría dado sobre InVision hace dos, tres años? Desde entonces esto ha crecido mogollón y tenemos muchos más productos. Ahora somos de verdad una suite casi, que se dice, de productos más que un producto único. Seguimos manteniendo el web prototyping y todo el sistema de comentarios, etc. Pero ahora tenemos también un sistema de plugins para Sketch, que es una de las herramientas en las que los diseñadores diseñan. Tenemos también una herramienta de MAD Inspect que ayuda a que los programadores obtengan código, código hablo de CSS, assets, etc., de los diseños que han hecho los diseñadores. Hemos lanzado una cosa llamada DSM, Design Systems Manager, que es una especie de, digamos, librerías para que los diseñadores puedan colaborar en cuanto a los assets que utilizan el código, etc. Sería una especie, por simplificarlo mucho, de GitHub para diseñadores, en cierto sentido. Y más recientemente hemos lanzado Studio, que es nuestra apuesta contra Sketch y contra Adobe XD. Es nuestra apuesta por tener una aplicación desktop, una aplicación para el ordenador donde ya puedan los diseñadores diseñar pantallas, diseñar páginas web, aplicaciones desde cero, sin falta de utilizar otros programas antes. Y el rol del Data Scientist, al final, mucha gente lo asocia solo a productos de consumo o, bueno, porque realmente ven gran volumen de datos, ahí tiene que haber un Data Scientist. En un negocio SaaS, como InVision, ¿cómo os coordináis? ¿Sois Data Engineers, Machine Learning Engineers, Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence Analyst? Hay muchos roles. ¿Cómo es la forma de funcionar? ¿Cómo os organizáis? ¿Qué tipo de trabajo hacéis en tu día a día? Pues, ahora mismo somos un equipo de unas 25 personas. Iba a decir, mitad, mitad, Data Scientist, y Data Engineer. Creo que no es verdad, creo que hay más Scientists que Engineers, pero más o menos por ahí andan los números. Y seremos 15, 10 o algo así. Y esos son los roles que manejamos. No necesitamos a día de hoy Machine Learning Engineers específicamente o otro tipo de roles más avanzados. Hacemos Machine Learning, pero lo hacen los Data Scientists. Posiblemente no es donde gastamos gran parte o la mayor parte de nuestro tiempo, eso desde luego. Los Data Scientists nos dividimos en múltiples grupos a partir de ahí. En base de quién es realmente el consumidor de tus datos, de tus... De la unidad de negocio también, ¿no? Exactamente. Entonces, entonces está la gente que trabaja para Marketing, la gente que trabaja para Sales y la gente que trabaja para Producto. Yo soy de los que trabaja para Producto, empecé trabajando para Producto desde que entré en InVision. Siempre es de la parte que más me gusta. En Importio trabajé también para Marketing, etcétera, porque solo estaba yo, pero desde que entré en InVision y había más, entré muy focalizado en Producto y me he quedado ahí porque me gusta mucho más. Dentro de Producto, eso, cuando entré era el único, entonces hice todos los productos de aquella. Ahora estoy focalizado solamente en Estudio porque nos hemos ido dividiendo más en los productos, en ciertos productos en concreto por una cuestión de tener relaciones más cercanas con los Product Managers y los ingenieros con los que trabajas. Esto no es fijo, no tiene por qué ser estático y posiblemente con el tiempo nos podemos mover de un sitio o de un producto a otro, pero sí que al menos para ciertos momentos de tiempo tiene mucho sentido enfocarte en solo un sitio para tener un poco de un conocimiento más profundo de los Workflows, User Flows del producto, etcétera. Es muy curioso lo que comentabas al principio sobre los datos y la gente muchas veces no se dan cuenta de por qué hace falta un Data Scientist pero el volumen de datos acumulado potencialmente por un producto de este tipo por un producto digital de este tipo es tremendo porque tú potencialmente puedes trackear todo lo que quieras de lo que ocurre en una web, de lo que ocurre en una aplicación web, en una aplicación móvil, etcétera. Y el potencial para la empresa a nivel de negocio eso es tremendo. En cosas muy sencillas, en cosas no hay que entrar en ningún nivel de cosas aquí un poco oscuras o un poco raro de me traquean, ¿no? Sino esto es mucho más sencillo, esto son cosas que benefician al negocio y benefician a la gente. Al final tú coges todos estos datos y lo que intentas es decir, ok, ¿qué son las cosas del producto que funcionan? ¿Qué es aquello en lo que tenemos que seguir invirtiendo y qué son las cosas que no están funcionando y hay que cambiar? En realidad es una pregunta tan sencilla como esa que luego en la práctica suele ser un poco más compleja de resolver, pero en realidad siempre vamos orientados a eso, ¿verdad? Hablemos un poco en profundidad porque producto justo de la unidad de negocio que muchas veces se encarga de ejecutar experimentos, ¿no? En InVision no queréis lanzar la última feature de estudio a los millones de usuarios que tenéis, no sé si son cinco o más de cinco millones, pero hay hay que ser muy delicados aquí, ¿no? Hay algunos aspectos técnicos como el P-Value o técnicas como los Mud-Armed Bandits, por ejemplo, ¿no? Y sé que hablamos, sé que si tocamos el tema de testing probablemente entremos en falsos negativos y cuando hablamos de la duración del experimento pues es complicado, ¿no? Pero nos puedes poner un ejemplo de algo práctico que hayáis hecho en InVision o en Import definiendo una métrica como puede ser, por ejemplo, Registration Rate y cómo medís ese efecto o la magnitud del impacto que puede tener sabiendo que difícilmente la estadística te dice algo definitivo, ¿no? Sí. A ver si se me ocurre algún ejemplo. Ahora mismo no tengo ninguno en mi cabeza pero lo que sí te puedo decir es que hay una razón por la que yo creo que hay una razón por la que aquí gente haciendo ciencia de datos es muy interesante que estén involucrados en estos procesos y lo digo porque hoy en día hay muchas herramientas que te intentan hacer que intentan incitar a que gente de producto, de marketing, etcétera, haga sus propios experimentos rápidamente, haga ID testing muy rápidamente y puedan ver resultados sencillos y el tipo y aquí es donde entras en estos problemas estadísticos que quien tenga un poco de contacto previo con estadística puede ayudar mucho porque puede detectar errores muy pronto. Haciendo ID testing es súper fácil caer en problemas de lo que se suele llamar P-Hacking, ¿verdad? En realidad está cambiando cosas hasta que obtienes el P-valor que tú necesitas para decir el experimento ha sido un éxito y en realidad eso no es nada. Ojo al dato, este es un problema que la ciencia en sí también tiene donde tienes papers en biología, etcétera, tienen este tipo de problemas estadísticos muy comúnmente. Aquí lo son súper comunes, entonces tener a alguien que vigile un poco con lupa o que asesore al menos es muy importante y una de las cuestiones que tú mencionaste que más se ven cuando ves en cualquier departamento gente haciendo tests por su cuenta es el tema por ejemplo de jugar con cosas como el tiempo por el que estás haciendo un experimento y simplemente lo dejas ahí hasta que obtienes el P-valor que quieres. Bueno, siempre vas a tener el P-valor que quieres y eso sigue ahí semanas y semanas. Necesitas unas condiciones previas muy estipuladas a las cuales te atengas luego al final del experimento. Y todas estas condiciones están documentadas en una especie de confluence o... Sí. ¿Cómo? Porque a nosotros nos pasa a veces que los departamentos independientemente intentan hacer sus testings pero lo que pasa es que no tienen a veces esos criterios claros o cuando lanzan ya es demasiado tarde para empezar a medirlo. ¿Cómo lo diráis vosotros? Yo creo que tampoco hay que ser súper estricto en algunas cosas, ¿no? Hay que tener un poco claro qué es más importante y qué no lo es tanto, ¿verdad? Entonces depende un poco del departamento y del tipo de experimento y del efecto que vaya a tener. ¿Cuánto de... te tienes que meter ahí para ello? Nosotros lo que hacemos es que pues claro, la gente que trabaja en producto estamos muy encima de qué ocurre con las cosas de producto, ¿no? Con A-B testing y también como tú dices con releases. Por ejemplo, vamos a sacar una nueva funcionalidad, pues lo primero que queremos saber es, ¿es posible? podemos sacar la funcionalidad solo a parte de los usuarios unos días y ver cómo funciona todo, aunque solo sea, incluso aunque no sea para medir cosas como esto es mejor que lo anterior, pero al menos para saber no hemos roto nada al poner esto, ¿verdad? Ese es el paso cero y al paso uno el genial es decir, vale, también podemos ver esto mejora lo que queremos que mejora y ese es, yo creo que es el punto número uno en nuestras responsabilidades, en los científicos de datos trabajando en producto es ese contacto muy directo con los product managers sabiendo, ok, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? ¿En qué está trabajando tu squad ahora mismo? ¿Qué es lo que vais a sacar en las próximas semanas o meses? Y esas cosas que vas a sacar ¿por qué? ¿por qué vamos a sacar esa nueva feature? Esa nueva funcionalidad que es ¿cuál es la KPI que tú esperas cambiar con esa? ¿Y cuáles son las KPIs que esperas que no cambien? Es igualmente importante, ¿verdad? Y en base de ahí pues hacemos experimentos o haces un rollout donde vas haciendo un staged rollout, etc. Normalmente aquí muchas veces hay más, en mi experiencia me he encontrado más problemas con el aspecto técnico del A-B-Testing puramente técnico que con el aspecto matemático. Muchas veces tener una buena tecnología para hacer A-B-Testing y para poder difundirlos es normalmente más complejo porque no hay buenos productos para hacer este tipo de cosas. Buenos de verdad. Donde puedas hacer server-side, find-side, etc. No lo hay. Y al final, allá donde he visto, siempre he visto empresas, acabas diciendo vamos a desarrollar nuestro propio sistema para poner flags entre usuarios aquí y allá. que es obviamente muy costoso y lleva mucho tiempo, pero al final es lo que he visto funcionar en casi todos los sitios. Oye, Inesio, para ir cerrando ya, aplicaciones prácticas de Machine Learning. Creo que mucha gente escucha hablar de este concepto. Es un concepto que en realidad es muy importante en cualquier empresa, en Globo, también lo usamos constantemente. Los Data Scientists trabajan en forecasts constantes. En la industria utilizamos mucho, muchos modelos de recomendaciones, aprendizaje de representaciones, sistemas basados en Learning to Rank, diferentes familias de clasificadores. Bueno, hay muchos tipos de aplicaciones. Nos cuentas un poco cuánto tiempo dedicas al Data Gwengling, al desarrollo del modelo, a hacer toda la ingeniería en el pipeline y luego cuándo lanzas a producción. Cuando lanzas a producción, ¿qué tipos de métricas te ayudan a saber qué tan saludable es ese modelo y qué funciona como esperabas también? ¿Retos comunes nos puedes comentar? Bueno, un poco en general cómo hacer el Machine Learning específicamente y algunos de estos temas que he comentado. Sí, sí. Pues como tú dices, Machine Learning en toda mi experiencia como Data Scientist nunca ha sido en lo que más parte del tiempo he pasado porque he pasado siempre mucho más tiempo en desarrollar analíticas KPIs, distribuir eso, hacer dashboards, etcétera, y también en ayudar a... Hay mucho trabajo muchas veces que pasa behind the scenes, ¿verdad? El intentar, por ejemplo, tenemos el tracking adecuado aquí, no lo tenemos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Siéntate con un ingeniero y mira a ver qué tipo de cosas puedes cambiar. Cambia el proceso para que todos los ingenieros saquen el tracking adecuado, etcétera. Ese tipo de trabajo tiene que hacerse o nunca vas a tener buenos datos para buenos modelos. Entonces, yo siempre he visto y me he enfocado mucho ahí, pero ha habido... Puedo dar buenos ejemplos de proyectos de Machine Learning interesantes en los que he trabajado. Creo que uno creo que uno que he visto, uno que es recurrente yo creo, es lo que nosotros llamamos Atomic Use Case. Eso creo que viene, creo que esta terminología viene de LinkedIn, que ellos lo llamaban así, pero es algo que ocurre en todos los sitios. Básicamente un Atomic Use Case es ese momento de ajá, donde un usuario que acaba de entrar en tu producto de repente va a encontrar el valor del producto y por lo tanto va a tener una retención muy alta, una posibilidad de retención muy alta. Es muy importante saber las condiciones concretas de eso. Puede ser uno o puedes tener varios, depende de tu producto y tus usuarios porque eso te va a ayudar a optimizar tu producto para ello. Y esto es muy claro cuando nos ponemos en ejemplos. En LinkedIn era algo así, estoy inventando los números, pero era algo así como que en los primeros 30 días tuvieras 30 contactos o añadiras 30 contactos o algo así. Facebook es algo muy parecido al ser también una red social y es que en no sé cuántos días tienes que añadir no sé cuántos usuarios. Básicamente hay unos números. si tú en tantos días añades tantos usuarios ellos saben que tienes un X por ciento de probabilidades de quedarte y si no llegas a esa marca no es una cosa proporcional, es una cosa que tienes muy pocas posibilidades porque el efecto red de repente de encontrar valor a lo que Facebook se supone que es no lo vas a ver y te vas a marchar. Entonces ¿cómo llegar a esa conclusión? Es muy interesante porque gente de producto o ejecutivos normalmente trabajan con hipótesis al respecto a este respecto siempre aunque igual sean implícitas y no explícitas ellos tienen en su cabeza cuál es este atomic use case. El problema es que trabajan con hipótesis no probadas. Yo creo que lo que hace a mis usuarios quedarme en este producto es hacer esto, es haber completado esta acción y aquí es donde el machine learning puede ayudar mucho porque si tú tienes bien estructurados todos los datos o todos los datos posibles de las acciones que hacen tus nuevos usuarios durante o sea el primer día siete días un mes lo que necesites puedes combinar eso en categorías clases tipo de acciones productos features utilizadas un montón de categorías diferentes y luego empezar a simplemente combinarlas o sea aplicar directamente algoritmos de clustering para ver qué clústeres te surgen de usuarios que hacen este tipo de acción también hacen esta esta ¿me entiendes? Hacen básicamente para pasar de acciones sencillas a un comportamiento más complejo donde hay varias acciones ahí cuando tienes esos clústeres que ya identificas bien entonces miras cuál es la retención de cada clúster miras al tipo de acciones y normalmente vas a poder poner nombre y apellidos a esos clústeres en plan esta es la gente que hace este tipo de cosas y tiene una retención muy buena esta es la gente que hace este tipo de cosas y tiene una retención muy mala y de ese análisis puedes sacar petróleo porque puedes ver lo positivo qué cosas cuáles son esas acciones básicas ese atomic use case que va a hacer que la gente retenga y por lo tanto vamos a potenciarlo al máximo y también qué cosas son malas en plan uff la gente que está en su primera experiencia utilizando este tipo de productos o que utilizan esto y luego esto otro no funciona tan bien fenomenal fenomenal Ignacio yo creo que con eso podemos podemos cerrar ha sido súper interesante gracias por tu tiempo vamos a tener creo que más notas que nunca en la descripción porque Ignacio también ha dado varias conferencias sobre Python y y algún eso Python como framework para Analytics y lo pondremos en la descripción nada nada más Ignacio gracias por tu tiempo muchas gracias Daniel y nos vemos por ahí venga hasta luego chao a todos hasta luego